Tú eres la riqueza de todos Sonas de diversión por tu amor Y no haces el baile de los vivos Por el tiempo que sufrió tu amor Conmigo cayó cuando me tocó Y no haces el baile de los vivos Por el tiempo, por más, que por más que el tiempo Quisiera que tú liberas Que tú no olvido jamás que no quieras Cerrarme nunca, quiero estar mirándonos Por el tiempo, por más, que por más, que por más, que por más, que por más Fuierta el corazón whereas Cuando me compro Si te apuntas, tu eres el amor, recuerdo de ti. Si te apuntas, si te apuntas, ya te apuntas. Tranquilo, tranquilo, despacito. Tranquilo, tranquilo, despacito. Tranquilo, tranquilo. Que la mamá, que tú me quieras, que tú no quito la mamá, que yo quieras, que la mamá nunca, que estás mirándolo, amanecerlo. Amén. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video